La vejez La vejez, una etapa distinta de la vida que tenemos que abordarla con mucho conocimiento. Tenemos hoy a una geriatra que se va a presentar ella misma para conversar sobre esta situación. Cuéntanos. Hola Germán, mucho gusto. Mi nombre es Evelyn Campo Verde, yo soy médica geriatra. Elegí hacer esta especialidad porque en algún momento de la carrera de medicina no encontraba la forma correcta de tratar a las personas mayores. Y decía, debe haber alguna forma de mejorar. Ahora estoy trabajando en el sector privado, en algunos centros en la ciudad. Y también soy docente del posgrado de geriatría y gerontología en la Universidad Católica. Y me dedico asociado a la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría y Gerontología. Soy vicepresidenta. Perfecto. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy quiero que nos cuentes un poquito cuál ha sido tu experiencia con base en la pandemia y los adultos mayores. ¿Qué has encontrado en general de nuevo en estos pacientes? La pandemia ha sido un verdadero reto para el envejecimiento y para las personas mayores. Nosotros no estamos preparados ni como país ni como región para la gran ola de envejecimiento que la estamos evidenciando. Cada vez somos menos jóvenes y la pirámide se va transformando como una columna y habemos más personas mayores de 60 años. Y nosotros, cada uno de nosotros está envejeciendo. Entonces, deberíamos estar creando sistemas que nos permitan vivir cómodamente adaptándonos a esas necesidades. Cosa que en la pandemia no se ha dado. No teníamos un sistema preparado para las personas que envejecen y tampoco tenemos ahora los recursos disponibles para poder empezar a hacer este tipo de proyectos. Entonces, las personas mayores se han visto a una serie de complicaciones. La limitación de acceso al control de enfermedades crónicas, la limitación de salidas en sus espacios públicos, la dificultad o el aislamiento social al que los vimos sometidos. Porque durante el año pasado dijimos no los visiten a las personas que viven más de 60 años y muchas personas han vivido en su casa encerrados durante toda la pandemia. Y eso no solo ha desarrollado una serie de enfermedades crónicas o descompensación de sus enfermedades crónicas, sino también de su estado emocional, de la aparición de síndromes como la depresión, la ansiedad y la misma soledad, que ya era un evento grande. Eso es un reto para todos. En esta temática, teníamos ya nuestros adultos mayores, aunque sea contenidos en grupos de acción, en Quito el 60 y piquito o los grupos de jubilados alrededor del país. Entendiendo todo esto y ahora sin que puedan reunirse, ¿cuáles son las alternativas que han podido encontrar o de plano no lo hay? Y bueno, eso también ha sido un limitante y como todo una oportunidad. Todo el mundo se digitalizó y así también lo hicieron los clubs. Existían muchos centros de actividades diarias y centros especializados para personas que viven con demencia, que eran los que tenían mayor oportunidad en estos grupos, en estos pequeños espacios. Y estos grupos se vieron obligados a cerrar por el riesgo de contagio. Se crearon nuevas oportunidades virtuales y ahora hay muchos clubes virtuales y muchas actividades en línea, pero lastimosamente esas actividades están limitadas para las personas, por ejemplo, que tienen problemas en la audición, en la visión o que per se no conocen cómo manejar los medios digitales o el Internet o los equipos tecnológicos y o no tienen acceso al Internet. Eso es un gran problema. Ok. COVID-19 y adultos mayores. ¿Cuál es la relación? ¿Necesariamente todo adulto mayor que se contagia de COVID está destinado a tener complicaciones o aún peor, un desenlace fatal? No, no verdaderamente. Las personas mayores siempre nos sorprenden. Uno pensaría que porque son mayores tenemos esos estereotipos que ellos van a ser los que caen y los más frágiles, pero realmente no. La experiencia sigue siendo la misma, ¿no? Cuando la COVID es leve, las probabilidades de supervivencia son muy altas. Sí está muy claro que mientras más edad tiene una persona, especialmente 80, 85 años, 90, hay mayor riesgo de complicaciones, a pesar de tener una enfermedad leve. Y esto se puede deber a que existen otras enfermedades crónicas que se pueden descompensar durante el proceso de la infección. Y esa es la diferencia o la particularidad que tiene una persona mayor. Es cierto también que las personas mayores han sido las mayores víctimas fatales de la pandemia a nivel mundial, especialmente los grupos mayores de 80 años. Y no es distinto en el país. Curiosamente, la letalidad en nuestro país aumentó sobre los 50 años, no sobre los 60. Eso es algo también que nos queda como para investigar y ver qué es lo que pasa en esa población. Hay algo súper importante que mencionabas sobre las enfermedades crónicas preexistentes y sobre cómo los pacientes pueden acceder a su medicación. Habíamos conocido sobre la polifarmacia. Los pacientes polimedicados que antes estaban regulados al menos por consultas presenciales donde el médico podría valorar, quitarles, modificar o ver cómo estaban con el tema farmacológico. Ahora que nada más, al menos en la seguridad social, se le cita al paciente para que retire su medicina mensual, ¿qué ha pasado con este tema? ¿Cómo se puede regular este factor tan importante? Sí, lastimosamente yo creo que nos faltan sistemas de farmacovigilancia muy estrictos y amplios. Para poder tener un análisis de cuáles son las prescripciones, tenemos todavía múltiples prescriptores y todavía tenemos en el país el hábito de la autoprescripción. Y eso hace que las personas no solo tomen la medicación de sus enfermedades crónicas, sino que accedan a medios no adecuados para recibir medicación. Incluso se encuentra en estas alturas de la pandemia prescripciones en línea en las redes sociales. Y uno dice qué es lo que pasa. Entonces, hay dos problemas aquí. Uno, que la dificultad de acceder a los pacientes, a los médicos, hace que el médico tenga que prescribir por todas las limitaciones que sabemos que tenemos ahora la misma medicina sin poder verificar si sigue siendo vigente, si es adecuada, si hay algún efecto adverso. Y la otra es que en muchas ocasiones el paciente perdió el contacto con su médico de crónicos y con el acceso a salud pública y ahora tiene que costear sus propios fármacos. Y de hecho, los fármacos, cuando una persona tiene dos, tres, cuatro enfermedades y consume seis, siete fármacos, no es económico. Y entonces eligen uno u otro tipo de fármaco. Y eso también los pone en riesgo a una polifarmacia por falta de. Entonces, es amplio el reto ahí. Todo lo que implica en los adultos mayores el manejo de ciertas enfermedades hace que ellos vayan teniendo condiciones de fragilidad. La fragilidad, quiero que nos la expliques. ¿Qué sucede con ella? La fragilidad es uno de los conceptos más en boga. Ahora, tratamos cada vez, nosotros en la geriatría hemos estudiado desde hace mucho tiempo cuáles son los factores que hacen que una persona decline, se vuelva dependiente y tenga una mala calidad de vida. Y al final de vida tengamos esa imagen negativa del envejecimiento. Ahora sabemos que en algún punto de la vida nosotros declinamos. Justo ese punto en el que somos autónomos y caemos en dependencia, ese punto intermedio se conoce como fragilidad. La fragilidad no es nada más que la disminución de la reserva que tenemos para resistir a los estresores, sean naturales, estresores artificiales o estresores incluso emocionales. Y entonces no tenemos la respuesta para resistir esos golpes. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando una persona está bien aparentemente y funciona bien, hace todas sus cosas en casa y de pronto tiene una neumonía, una infección de vías urinarias y ¡pim! termina en silla de ruedas. Y decimos, pero estaba bien, ¿y qué pasó? Ese punto es fragilidad. Quiere decir que tenía esa reserva, pero no logró ser suficiente para resistir al estresor, que en este caso era la enfermedad. Extrapolándole una analogía que quiero que me corrijas y en todo caso no la expreso de manera adecuada. Cuando nosotros estamos más jóvenes, jugamos dos, tres partidos de fútbol a los 20 años, a los 30 ya te juegas uno, a los 40 ves si avanzas el partido completo. ¿Y qué tienes que hacer? Ir adaptándote según cómo tu cuerpo, cómo tu organismo vaya cambiando. Y asimismo podemos proyectar a los adultos mayores a que vayan entrenándose para un envejecimiento activo. Me encanta. Sí. Primero, cuando nosotros envejecemos, nuestro sistema envejece. Vamos perdiendo masa muscular, vamos teniendo mayor reserva de grasa, nuestro sistema nervioso va haciéndose un poco más lento y nuestra capacidad de recuperarnos se vuelve más lenta. Por lo tanto, un partido puede ser un poco más extenuante. Pero la intervención temprana, el ejercicio, la práctica de hábitos saludables, la promoción de hábitos saludables desde edades tempranas e incluso el iniciar a hacer ejercicio a edades avanzadas puede hacernos llegar a ese estado de independencia y disminuir los años de discapacidad a lo mínimo. Eso es básicamente lo que se persigue con esta promoción en un envejecimiento activo. No solo involucra la actividad física, involucra la alimentación adecuada, que sea adaptada a las necesidades. Por alguna razón pensamos que por ser mayores tenemos que comer poco y restringirnos y ya no meriendo y cosas así, cuando lo contrario es que necesitamos mantener el aporte de proteínas y de nutrientes necesarios para mantener ese cuerpo y esa masa muscular adecuadamente. Y también necesitamos un entorno favorable, conversar, hacer amigos, mantener las relaciones en familia, mantener el vínculo, porque si yo me voy alejando no existe esa conexión y empiezan a desarrollarse otras enfermedades como la depresión, la soledad, que empeoran la calidad de vida también. Sí, por ejemplo, había traído yo a nuestros amigos Plutarco y Pepita, que nos pueden ejemplificar cómo imaginamos a los adultos mayores, pero esto también puede ser variante ante lo que tú dices, adaptar la condición física, hacer actividad y demás, puede que no todos nuestros adultos mayores efectivamente se vean como Plutarco y Pepita, sino que se vean un poco más activos. Claro, totalmente. A ver, si nosotros hablamos de cómo me vería yo, yo les voy a dar un dato. Para el 2050, una gran proporción de las personas en el mundo va a ser mayor. De hecho, uno de cada seis personas en el mundo va a tener más de 65 años de edad. Para el 2050, quizás nosotros seamos las personas mayores. Y quiero decir que estamos envejeciendo todos. Entonces, esos estereotipos de una persona mayor, frágil, pequeña, que no puede caminar, no siempre son una realidad. De hecho, tenemos atletas de 90, de 100 años que corren en las Olimpiadas o en triatlones. Eso quiere decir que nuestro cuerpo puede resistir. Y todas esas visiones del envejecimiento son individuales. La vejez es heterogénea. Cada uno cultiva su propia vejez. Si empezamos a tener hábitos saludables, vamos a tener una mejor calidad de vida. Y aunque estemos muy mayores y tengamos 80, tengamos 90 y queramos empezar a ponernos un poco más en ejercicio, podemos lograr mejorar nuestra funcionalidad, que es lo más importante, a pesar de tener una edad avanzada. Mejorar las condiciones, incluso antes de llegar a la etapa de adulto mayor, puede empezar años antes. ¿Tú qué nos puedes sugerir con respecto a eso? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Qué has leído sobre este tema y cómo lo has aplicado con tus pacientes? Ahora, en este momento de nuestra existencia, en Latinoamérica tenemos un gran reto. Y es que tenemos una pandemia también que ya ha estado viviéndose durante los últimos años, de un riesgo cardiovascular elevado. Eso nos expone a todos a tener mayor riesgo de enfermedades de deterioro cognitivo, de demencia, o enfermedades cardiovasculares, que no solo aumentan el riesgo de dependencia mental, sino también el riesgo de dependencia física. Entonces, es prácticamente una obligación empezar a crear no solo políticas públicas que mejoren nuestra salud, sino que también, desde nuestro cuidar, empezar a promover pequeños hábitos saludables. Hoy hago ejercicio, esta semana hice dos veces, el otro mes ya tengo la costumbre de hacer dos veces esa caminata, no fumar, evitar alimentos procesados, hacer hábitos que sean recreativos para mi mente, sobre todo las personas que están en esa transición de jubilación, ¿no? Y yo estoy todo el tiempo acostumbrado a tener un rol y una actividad y de pronto mi vida va a tener que cambiar. Hay algunos que están listos para descansar, pero hay otros que van a entrar en un mar de ansiedad y van a decir, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Bueno, ahí es el momento de ponernos esos proyectos nuevos, quizás aprender un nuevo idioma, otra profesión. Ese título que nunca saqué es ahora. Porque el límite hasta el cual estamos viviendo está aumentando y va a seguir aumentando más. Los libros dicen ahora, las revistas dicen que ya han nacido las personas que van a vivir 120 años, que ya están entre nosotros. La expectativa de vida en nuestro país ahora está bordeando los 78 años en conjunto. Hace unos años teníamos una expectativa no mayor a 50 años y durante los siguientes 100 años vamos a vivir más. Y el grupo que vive de 80 años y más es el grupo que más va a aumentar. Cómo nosotros queremos llegar a esa edad es el trabajo personal, el reto, digo yo. Muy bien, y me encanta cómo lo planteas, porque en realidad tenemos que hacerlo muy dinámico. Los adultos mayores vamos a ser nosotros en algún momento. Nuestro entorno va a necesitar de todo este tipo de apoyo. Y ahí, cuéntame, ¿cuál es la importancia y proyecciones que debe tener la geriatría en nuestro país? Bien, es un reto bastante grande. Estamos trabajando arduamente desde las sociedades científicas, en la Sociedad Ecuatoriana de Geriatría hemos puesto mucho énfasis en la educación. La promoción de la educación en salud es muy importante. La educación de otros profesionales para que conozcan sobre la geriatría y los principios de atención al paciente mayor son muy importantes. El romper estos estereotipos de envejecimiento negativo es crucial y que todos seamos conscientes de que la vejez es una etapa más de la vida y no algo que podemos evitar es también muy importante. Necesitamos que desde el gobierno central se apliquen esos reglamentos que ya están escritos para poder crear esos espacios adecuadamente para que atiendan bien a las personas mayores ahora y con toda esa experiencia quizá podamos mejorar nuestra vejez. Muy bien. Con respecto a lo que tú nos contabas acerca de la docencia, ¿cuál ha sido el reto más grande que has encontrado en quienes inician geriatría? La verdad, hay un perfil que uno de los investigadores nacionales destacó. La gente que trabaja con las personas mayores son gente que tiene vocación, son gente que disfruta de ayudar a alguien, en general son mujeres. Hay un fenómeno que se llama feminización de la vejez, que es algo que viene justamente porque hay más mujeres involucradas en el proceso de cuidado, sea formal o informalmente. Y hay poco interés, pero, porque no es lucrativo, porque son aburridos, porque hay que tener paciencia y eso es un reto. También está muy claro que si nosotros empezamos a relacionarnos generaciones más jóvenes con las generaciones mayores, vamos a tener una retroalimentación siempre positiva, porque son las personas que tienen más experiencias y vamos a tenerlo claro. Y luego también van a aprender de nuestra innovación. Y esa alimentación es la que permite que como sociedad vayamos aprendiendo lo que significa envejecer. No podemos tratarlos separados, sino que tenemos que juntarnos y hacer un trabajo heterogéneo. Es un reto. Hay muy pocas, todavía existen facultades de medicina que no tienen geriatría como una cátedra, debería, ya está dentro de la ley que tiene que ampliarse el proceso educativo, por lo que debe ser más obligatorio. Y cada vez más invitar y abrir oportunidades en los centros privados para que se siga desarrollando la geriatría. Los que entran a geriatría, hay una encuesta americana que dice que los geriatras son personas que viven una vida más feliz. De alguna forma esta calidad de servicio y ayuda genera una devolución positiva en quienes trabajamos con personas mayores, por vocación. Perfecto. Y hay otra cosa con respecto a esto. La geriatría puede manejarse desde la atención primaria de salud, donde es su base, pero también son súper importantes en el tema de niveles superiores, segundo y tercer nivel, ¿verdad? Sí, definitivamente el geriatra tiene que estar en todo lado. Habemos muy pocos geriatras en el país, lastimosamente, esperamos que esos números se vayan aumentando durante los siguientes años, por lo que no tenemos otra cosa que geriatrizar a otros profesionales de la salud para que desde el oncólogo, el radiólogo, el cirujano, comprendan que hay particularidades en la atención de la persona mayor que requieren ese tratamiento. El geriatra atiende pacientes crónicos, comórbidos, complejos, con muchas enfermedades, con 16 fármacos en algunas ocasiones, con accidentes o con enfermedades agudas y con situaciones críticas de fin de vida, que si no son debidamente adecuadas, pueden caer en ese edadismo y decir que por la edad ya no se hace algún tipo de tratamiento. La salud de las personas mayores se mide en términos de su función, de lo que hace, de lo que puede hacer. Y esa es la raíz de nuestro trabajo. Perfecto. Ustedes que nos están mirando deben tener abuelitos, tíos, familiares, adultos mayores. Y ante esto quiero tocar un tema súper importante con la doctora. Hay un síndrome que se llama síndrome del cuidador cansado, que es para los familiares. Los familiares que normalmente están a cargo de una persona dependiente, que en lugar de ver una mejoría por su propia enfermedad o por el tema de ir decreciendo su estado de salud, no van a ver una retroalimentación en el tema de salud. Y esto puede llevar a problemas complejos. ¿Qué nos puedes comentar con eso? Un cuidador educado es un cuidador más sano. Se deben desarrollar programas de educación para cuidadores para poder ayudar a realizar esas actividades con más tranquilidad. Desde la tarea de levantar cuando estamos cuidando a personas dependientes o el hecho de gestionar un síntoma conductual en la demencia agota. El hecho de poder dejar la culpa y decir, bueno, voy a abandonar a mi padre o voy a dejarlo solo durante un par de horas porque paso 24-7 con él, genera mucho conflicto. Y todas esas personas que cuidan necesitan tener un soporte permanente y una guía para que puedan llevar ese proceso mejor. Siempre es mejor estar educado. Si yo no tengo esa guía o no me cuido adecuadamente, voy a terminar primero teniendo una visión del envejecimiento terrible, sobrecargada, con problemas de depresión, de ansiedad, de obesidad y demás, que todo se acarrea por el estrés de cuidar a alguien sin tener las herramientas. Perfecto. Muchas gracias por eso, porque es algo súper importante que a lo largo de las atenciones vemos. Ahora que estamos compartiendo mucho más en los núcleos familiares, compartimos también la vida de quienes deben cuidar a los adultos mayores. Ahora, el reto más importante que se debe venir es algo que tú ya estabas mencionando, dinamizar esta educación para todo el entorno. Tomo tus palabras y las extrapolo a la comunidad, no solamente educarnos a otros profesionales que no somos geriatras, sino también a todas las personas, que sepan que el envejecimiento no tiene que ser un tema complicado, sino algo llevadero. ¿Cuál sería tu mensaje para poder adaptar este conocimiento y practicarlo día a día? Sí. Bueno, tenemos que usar las cosas que ya están hechas, ¿no? Existen varios programas que nos pueden guiar sobre cómo ir adaptando o cómo ir cuidando a una persona mayor. Están disponibles en línea, son gratuitos, incluso hay capacitaciones que ya están dadas. Hay que buscar, primero, centros que sean de referencia, profesionales formados. No necesariamente vamos a encontrar geriatras, sino a veces gente que tiene mucha experiencia en el manejo de las personas mayores. Dos, que es vital. Las personas mayores tienen que estar involucradas. No podemos estar nosotros trabajando por los que están envejeciendo, por los que envejecieron ya, sin escuchar su voz, sin escuchar su participación y capaz sus buenas ideas. Es momento de que toda esa experiencia se pueda gestionar para innovar. Son actores de su cambio, son los principales entes. Entonces, su participación capaz nos puede abrir los ojos a grupos comunitarios, a nuevas estrategias, a nuevas educaciones sociales, creación de programas prejubilatorios que no tenemos en el país, programas de adaptación durante el trabajo para que puedas tener un envejecimiento, educación temprana sobre la vejez, educación de la vejez en la niñez, para que no sea un fenómeno aislado y un fenómeno negativo. Economía silver, que es toda una economía gris, una economía de las personas mayores, todo un modelo de negocios que se debería empezar a implantar y a investigar en el país porque nos puede dinamizar y mucho más en estos momentos de crisis o de incertidumbre. Y todas esas cosas nos pueden ayudar a tener una sociedad que entienda que envejecer es parte normal de la vida, es parte reglamentaria. Perfecto. Nuestros adultos mayores tienen habilidades, capacidades, destrezas. Tenemos que explotarlas de manera adecuada con conocimiento, con amor, expresar todo lo que ellos han vivido para nuestra sabiduría también a futuro. Te agradezco mucho por habernos acompañado, Evelyn, por habernos contado todo esto. No sé si tienes algunas palabras finales para decirnos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Te felicito. Realmente no se encuentran espacios en los que se pueda abrir este nuevo tema. Es un tema nuevo. Antes habíamos tenido una visión muy negativa, pues es momento de quitar esos estereotipos. Cada quien envejece como quiere y veremos cómo nos va. Hay que ponerle empeño y quitarnos ese miedo tan feo de envejecer, de las arrugas. También trae cosas maravillosas la vejez y mucha sabiduría. Así que es una oportunidad. Gracias. Un placer.